4, 3, 2, 1, se aproxima de mi nuevo ¡Alcante enfrente! Acaba con esto ¡Lájate! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un monote! ¡Muy bien! ¡No! ¡Falco que la zora! ¡Falco que la zora es un monote! ¡No! ¡No! ¡Nos asiento un médico! ¡Nadie se mueve! ¡Eso es un monote! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugú! ¡Guarda! ¡Atengué la carga! ¡En marcha! ¡Trancotirador! ¡Muy bien! ¡Están bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!